Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Joan Carulla, pionero del ecologismo y el naturismo, los huertos urbanos y las azoteas verdes, ha cumplido nada menos que 100 años. Para celebrarlo hoy, de la mano del periodista madrileño y gran amigo suyo, Carlos Fresneda, la editorial Icari ha publicado sus experiencias, Mi siglo verde, 100 lecciones de vida. Si escuchas, te lo cuento. De joven fue payés en Yuneda, en Lleida. De mayor tuvo un supermercado y presidió el gremio de alimentación en Barcelona. Y ahora, con 100 años cumplidos el pasado mayo, Joan Carulla ha escrito un libro. Titulado Mi siglo verde, en él recoge muchas de sus experiencias con la ayuda del periodista Carlos Fresneda, actualmente corresponsal del Mundo en Londres. Carulla ha admitido que gracias a él descubrió un tesoro que ignoraba, una memoria prodigiosa. Yo me acuerdo de cuando se me llevaban mis abuelos, como canguros, que esta palabra no existía, ni habían visto ninguna película de Australia. Y con un capazo, mi abuela y mi abuelo me llevaban allá. Ellos trabajaban, ellos cogían aceitunas, y yo en invierno, al lado del fuego, o bien del sol, si hacía sol. Y así crecía, y así veía como mis abuelos trabajaban, y ya está. El abuelo de los tejados verdes, así se conoce también a Carulla, por haber transformado su terraza barcelonesa en un auténtico huerto. Varios árboles frutales, una parra que da casi 100 kilos de uva cada año, y una hilera interminable de vegetales, entre ellos patatas y ajos, ocupan a Joan en su día a día. Sobre su longevidad, toma nota del secreto. Yo leí que los libros, y digo, pues, si el fumar es un veneno, no fumo. Si el alcohol es malo, no bebo alcohol. Si es malo comer carne, pues no como carne. Y los medicamentos, según Capo, si caerían todos al mar, que alivio para la humanidad, que sería un desastre para los peces. Pues, medicamentos, los mínimos, y hago una vida muy natural y muy sencilla. Una vida sencilla y salpicarlo todo de sentimientos positivos. Carulla se describe a sí mismo como un generador de amor que siempre ha procurado apartar de su mente el odio y la envidia. Siempre la verdad y siempre sentimientos positivos. Hay que amar al reino vegetal. Hay que amarlo porque le tenemos una deuda de vida. Hay que amar las personas. Hay que amar la paz. También ha querido lanzar un mensaje de ánimo a las personas que están enfermas para que no pierdan la esperanza. Asegura que él estuvo a punto de morir cuando fue diagnosticado de un cáncer de colon a los 80 años. Y tras una operación de más de seis horas y sesiones de radioterapia, lo superó. Ecologista convencido, opina que el modo de vida en las ciudades tiene que cambiar y que no podemos ir todos en coche contaminando a todas partes. Así que apuesta por los espacios verdes para respirar y para cultivar. También en los tejados o en los interiores de las manzanas. Hay por poner en el diccionario en letras mayúsculas estas palabras. Productividad, austeridad y amor a la vida. Pues tomamos nota. Házelo tú también y suscríbete a nuestro podcast.